¿Lo oíste? No juegue. Mi vida pero yo no me quedé atrás. Casi me gana, pero ¿qué va? Pero inocencia. El señor Alejandro Ascaño no sabía eso. La señora Victoria no le dijo nada. Bueno, Chama, por la cara que puso, ella se guardó muy bien su secreto, yo. Chama, Alejandro se quedó frío cuando se lo conté. Y todavía creo que no esté seguro de que yo le dije la verdad. ¿Puedo pasar? Pasa. Como ves, estoy cumpliendo mi palabra. De tocar la puerta antes de entrar en nuestra habitación. ¿Qué deseas, Alejandro? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tú dirás? ¿Es cierto que te presentaste en el apartamento de inocencia a pedirle cuenta? Aunque ya te lo contó. ¿De manera que es cierto? Sí. Me tenían cansada sus atrevimientos. ¿Y es cierto que se golpearon, se insultaron... ...y armaron un escándalo? Sí, exactamente. Nos fuimos a las manos, las dos. Nos insultamos y nos gritamos. Victoria. Pero es posible que hayas hecho eso. ¿Qué? ¿Descender al nivel de tu amante, quieres decir? ¿Agarrarnos por los cabellos? ¿Rodar por el suelo? Mira, a ella la disculpo. Porque es una muchacha inculta, alocada, sin roce. Pero tú, tú, una mujer inteligente, elegante, es que me parece mentira. Alejandro, ¿de dónde crees tú que salió? ¿Tú crees que yo nací entre pañales de seda? ¿Crees que yo fui una rica heredera, educada en colegios exclusivos? No, Alejandro, no. Yo vengo de muy abajo. Cuando niña, solo conocí la miseria. Andaba descalza, sin zapatos. Apenas fui a la escuela. Crecí entre gente pobre e ignorante. Cuando muchacha, tuve que colocarme de servicio en una casa. ¡Basta ya, Victoria! ¡Basta ya! ¡Qué criada, Alejandro! ¿Entiendes? ¡Fui una criada! ¡Una simple y humilde criada! Fui menos que esa mujercita que tú consideras de tan baja categoría como para compararme con ella. Pero, ¡qué bien supo separarte de mí! Vamos a terminar esta conversación. Que no sé ni para qué vine a preguntarte. No, si yo me alegro de que te enteraras. Porque en realidad, Alejandro, ¿por qué tiene tanta importancia el hecho de que yo me haya rebajado en tener una escena vulgar con esa mujer? Si tú me rebajaste bastante engañándome con ella. ¿Qué respeto puedo tenerme yo a mí misma cuando tú no me tuviste ninguno? ¡Doya! Estoy ni más ni menos a la misma altura que tú me pusiste. Al mismo nivel de mi rival. No te extrañe, pues, que valga tan poco como ella. ¿Cómo te sientes hoy? Hola. Hola, ¿por qué te tienes encerrada aquí, chica? ¿Diles que te saquen? ¡Hasta un día precioso! ¿Para qué? ¿Para qué si no me puedo mover? ¿En tu sillita de rueda puede ser? No. Allí no voy a subir nunca. No voy a permitir que nadie se ría de mí. No voy a permitir que nadie me compadezca. ¿Estamos? Mira que estás rebelde y majadera, Eli. Mira que yo soy malcriada. Bueno, claro, por mi embarazo, ¿no? Pero, caramba, tú me ganas, chica. Porque yo, bueno, claro, yo sé que lo tuyo es diferente. Fue horrible el accidente, la muerte del pavito. Que se mueve a abrir este mil cero. ¿Cómo es eso, chica? ¿Qué estás diciendo? Sí, ¿eh? El padre me lo dijo. Que él era bueno y que estaba en el cielo. ¿Y de qué padre estás hablando? Sí, que el que viene para casa, para acá, para dar la casa todos los días. El que me viene a visitar. Ah, ya. Ah, sí, el sacerdote. Sí, Luis Alfredo me dijo que un cura estaba visitando la casa. Eli, tengo una pena contigo. Por mi culpa te enteraste del asunto ese de tu mamá. ¿Por qué por tu culpa? Claro, porque yo le exigí a Luis Alfredo que me lo dijera y nunca me imaginé que tú estarías detrás de la puerta oyendo. Lola tiene otra hija. Qué extraño, ¿verdad? Qué raro está eso. Que nunca se lo haya dicho a nadie. Que no quiera decir quién es. Y que ella no lo sabe. Pero ¿cómo no va a saberlo, Eli? Ella tiene que saber dónde está, quién la tiene, no sé. Alguien tiene que habersela cuidado, ¿no? Porque cuando Victoria se casó, era muy joven y ya no tenía esa niña. O sea, yo me imagino que... que se la habrá dejado al papá. ¿Quién podrá ser el padre? Eso es precisamente lo que ustedes tienen que averiguar. Eso es lo que ella les tiene que decir. Yo no puedo seguir argumentando con su señora madre porque ella tiene ideas erróneas en la cabeza. Su cuestión religiosa está totalmente equivocada. Desdichadamente, padre. Hay personas que... que se confunden. Que creen que ser religiosos es ser inflexibles. Pero justamente la religión es... perdón y humildad. Sí, nosotros no podemos lanzar a las pailas del infierno a todos los pecadores. Al contrario, tenemos que ayudarlos. Así es. Esa es nuestra misión. Bueno, yo he hablado con su señora madre. Le he hablado de pasajes de la Biblia. ¿Y sabe con lo que me ripostó? Con proverbios y salmos, que se lo sabe letra a letra. Mi madre siempre fue muy devota, padre Francisco. Pero... de nada vale saberse de memoria los libros sagrados si no se le sabe interpretar en su justo sentido. Porque, antes que nada, debemos ser humildes. Y no erigirnos en jueces de las faltas que cometen nuestros semejantes. Solo Dios es el juez supremo. Él lo sabe todo. Buenas. Buenas. Bendición, padre. Dios me la bendiga, hija mía. Bienvenida a la casa del señor. Es que vine a la última misa y pase por aquí, padre Ángel, porque la verdad es que necesito hablar con usted. Bueno, yo me retiro porque tengo que terminar de arreglar el altar. Allá lo espero, padre Ángel. Que Dios me la bendiga, hija mía. Siéntese. Gracias. Y bien, usted dirá. Estoy para servirle. Pues, si supiera, padre, que lo que me ha traído aquí es la gran preocupación que me está dando esa muchacha que usted me ha recomendado. ¿Qué es lo que ha hecho ahora Inocencia? Bueno, pues, que... La verdad es que... yo he tratado de rescatar su alma del pecado, pero no he podido lograrlo. Por más que lo intento, no lo logro. Imagínese. Ella está todo el tiempo en un lugar santo, rezando, hablando de cosas divinas. Precisamente ahora le estoy leyendo el libro que yo vendo en mi tiendita, que es la vida de José Gregorio Hernández. Es un libro que se titula La miradosa vida del siervo de Dios. precioso, padre. Allí habla de la vida, del nacimiento, de los favores, del sagrado siervo. Pero aún así no logro nada, padre. No, ella no me hace caso. Se sigue hundiendo, hundiéndose en el pecado. Ay, no puedo salvarla del pecado. ¿Pero qué es lo que está haciendo inocencia? Bueno, pues que ella insiste en seguir empatada con el... Ay, perdone, padre. Usted se fija, usted se fija. Ya me estoy contaminando con ella en la manera de hablar. Bueno, pues, ella, este, pues, quiere seguir, sigue empeñada, empeñada, en que ese señor se divorcie y se case con ella. ¿De verdad? Sí, sí. Y por más que yo le digo que eso está muy mal hecho, que lo que está haciendo es muy malo, que está incurriendo en un grave error, ella no, ella no me hace caso, padre. Ay, mire, perdóneme, pero yo creo, es decir, sé perfectamente que, que esta causa está perdida. Nunca, óigame bien, purificación, nunca debemos darnos por vencidos. Nunca debe existir para nosotros, los que en alguna forma nos dedicamos al servicio de Dios, causas perdidas. Entonces, entonces usted cree que debo, debo seguir teniendo paciencia. Nunca debe agotarse nuestra paciencia, hay que perseverar. Recuerde la parábola de las ovejas, si una sola se desvía del camino, hay que ir hasta ella, no se la puede abandonar. ventrán, disculpa que te haya hecho esperar, pero me estaba cambiando de ropa. No, no importa, yo aproveché el tiempo y estuve acompañando a la beba durante un rato. Por cierto, que me da dolor ver a la muchachita así, en esa actitud, es encerrada en sí misma, en esa actitud así tan negativa, que lo que hace es empeorar las cosas. si esa renuencia suya hace todo más difícil. Alejandro, no habrá la esperanza de rehabilitación, no sé, no sé, Beltrán. El médico que la atendió dice que que hay pocas posibilidades. Ya pone tan poco de su parte, ni siquiera permite que se haga el intento. No sé, pero ustedes deberían de convencerla. hoy en día la ciencia está tan adelantada que se están haciendo verdaderos milagros. ¿Y tú crees que no lo hemos intentado? Pero tú sabes cómo es mi hija, es voluntariosa, caprichosa, no quiere que se haga nada. Tal vez más adelante. Bien, voy a despedirme de ella. Mira, recuerda que debo estar en el canal dentro de media hora. Solo un momento. Ok. Hola, Beltrán. Hola, Luis Alfredo. ¿Cómo estás? Ahí, un momento. Oye, ¿pero qué te pasa que te veo tan decaído? Bueno, Beltrán, es que estoy decaído. ¿Pero cómo puede suceder eso? Un hombre que va a ser padre. Oye, no me digas que todavía tienes clavada la espinita de la modelo, ¿no? Es una espina que nunca me voy a poder sacar, Beltrán. Mira, Luis Alfredo, no sé si yo la iba a... ¿Qué tal? Hola, papá, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste, yo tengo que salir. ¿Vas a ver a tu hermana? Te dejo, chao. Vamos, Beltrán, vamos. Mira, ¿qué pasó, Beltrán? ¿Vamos? Sí, sí, enseguida.